Me llamo Ronald y el taller me parece muy divertido. Soy Linardi y me gustó mucho el taller. Estuvo genial hacer muchas cosas y saber que viene un famoso es mejor. Hola, mi nombre es Constanza Safie y soy una alumna del taller y el taller me ha parecido muy bueno. Y el próximo lunes vendrá un famoso y lo vamos a entrevistar.